Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y ojo, no soy Dora la exploradora, la verdad que ella tiene más pelazo que yo. La cuestión, la gente de Xiaomi está tirando la casa por la ventana en este Black Friday y en esta mochila la gente de Xiaomi nos ha enviado algunos de los productos que vais a tener en promoción. Van a ser ofertas que van a estar disponibles hasta el próximo 27 de noviembre, no te lo pierdas porque hay productos para todo tipo de usuarios. Bueno, pues vamos allá, vamos a ver qué descuentos ha hecho la gente de Xiaomi para estos días. Destacar que todas las ofertas las vais a poder encontrar en mi.com barra ES, ahí tendréis un listado con todos los productos. Vamos a empezar con algunos de ellos y vamos a empezar con este Redmi A1 que ya te adelanto que vamos a analizar en el canal en breve. Es un teléfono de acceso, es un teléfono que su precio oficial son 109 euros. Pues bien, durante estos días vais a poder encontrarlo por 99 euros. Es un teléfono básico, es un teléfono que viene además con Android Go, con una versión prácticamente de Android puro. 2 de RAM, 32 de almacenamiento, un teléfono de acceso para esas personas que quieren gastarse muy poco en su primer teléfono. ¡Ojo, cuidado! Que este, si te soy sincero, tenía bastante ganas de probarlo. El secador de Xiaomi. Hacemos siempre la coña de que Xiaomi tiene absolutamente de todo, que si la freidora, etcétera, etcétera. La cuestión, el secador de pelo. Esto lo había visto yo en más de una ocasión en una tienda, nos lo han enviado, no descarto hacerle una review. La cuestión, el secador, costaba en su momento 44,99. Pues bien, en el Black Friday lo vais a poder encontrar por 24,99. Y ojo, cuidado, a nivel estético está francamente bien, hay diferentes niveles de potencia, tenemos aire caliente, aire frío, aire tibio, ni pa' ti ni pa' mí. Y está muy bien, la verdad que tiene un montón de potencia, a nivel estético me gusta, tiene un buen tamaño incluso para poder llevártelo de viaje. Así que nada, si te querías secar el pelo como un tope de gama, pues ya tiene secado. Evidentemente, pues la gente de Xiaomi tiene un montón de wearables, ¿qué os vamos a contar? Están de promoción, un montón de relojes, un montón de pulseras. Y por ejemplo, vais a poder encontrar la Xiaomi Smart Band 7. Costaba 59,99. La vais a poder encontrar por 47,99. Aquí, por ejemplo, nos han enviado la Smart Band 7 Pro y como os digo, en la página web de Xiaomi, además de la Band 7 o del modelo Pro, habrán diferentes relojes que también han bajado de precio. Venga, vamos a seguir, que yo ya parezco Doraemon, ¿eh? Con el bolsillo mágico. Yo es que veía Doraemon en catalán y era la buchaca mágica, entonces se me hace raro decir el bolsillo mágico. Pero ya me entienden, ¿no? El gatito, que se sacaban las cosas. El inflador de las ruedas. Esto también tenía un montón de ganas de probarlo. Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S. Vamos, el hinchador. Costaba de inicio el PVP 49,99, ¿eh? Y esta semana, desde el 21 de noviembre, echadle un vistazo a la página web de mi.com, que ahí veréis el descuento de este hinchador y del resto de productos. Se carga, en este caso, de forma sencilla, mediante una conexión micro USB y vais a poder hinchar lo que queráis, incluso las ruedas del coche, las ruedas de la bicicleta, una pelota que tengáis por ahí, pues prácticamente lo que queráis, de forma puntual. Yo esto, sinceramente, me lo voy a dejar en el coche, pues si en algún momento tengo algún problema con las ruedas de mi vehículo y, pues, para intentar solucionar la papeleta y hincharme las ruedas. Luego, evidentemente, hay una serie de productos que en la mochila no caben, pero ya os digo, hay descuentos prácticamente para cada tipo de usuario. Por ejemplo, tenemos una de las nuevas aspiradoras, la Mi Vacuum Cleaner G10, una aspiradora que costaba 299 euros, ahora se quedan 229, es la típica aspiradora de mano, con diferentes accesorios, la verdad que aspira bastante bien. Tenemos un cepillo, en este caso, de silicona y de cerdas para poder recoger todo tipo de suciedad. Yo siempre lo digo, yo tengo animales en casa, ¿no? Entonces, este tipo de productos para mí son imprescindibles, diferentes niveles de potencia. Tenemos un modo en el cual vamos a poder activarlo para poder darle un chute de energía. Tenemos un modo candado, el cual no tendremos que estar apretando constantemente el gatillo para poder aspirar. Y está francamente bien. Bueno, vamos a continuar y en este caso llegamos a algo que conozco perfectamente, no solo porque lo hemos analizado, sino porque lo utilizamos día a día en mi casa. El comedero y la fuente de animales. Ya sabéis, yo tengo dos gatitos, Pixel y Siri, que son monísimos. Madre mía, me los como. Y la cuestión es que en este caso, ya os digo, analizamos el comedero y el bebedero y los utilizo en mi día a día y estoy francamente contento, lo digo de verdad, ¿eh? Es donde comen y beben mis animales. Imagínate, con lo que los quiero, no lo voy a meter en otro sitio. La cuestión, el comedero, vale, costaba 129,99. Ahora cuesta 109,99. Y en el análisis ya os conté un poquito las sensaciones que habíamos tenido. A mí, sinceramente, me gusta mucho. Vas a poder programarlo directamente desde la aplicación. Vas a poder controlar la cantidad de gramos de pienso que se le suministra. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto que a las 8 de la mañana le caiga una cantidad y a las 7 y media de la tarde le caiga otra. Tienes un filtro anti-humedad. Se puede retirar para poder limpiarlo de forma sencilla. Ya os digo, está francamente bien. Y luego está la fuente. En este caso es una fuente bastante sencilla, bastante minimalista. Tiene una línea de diseño bastante bonita, bastante minimalista. También similar al comedero. Y la fuente, en este caso, ha bajado de 79,99, que es el precio oficial, a 64,99. La fuente tiene un par de filtros. Tienes la opción de que salga, en este caso, el chorro de agua directamente, sin parar, constantemente, las 24 horas del día. O lo que tengo yo es de forma inteligente que hay 10 minutos. Cada 10 minutos puedes seleccionar que se mueva un poquito el agua y que luego se pare. Lo bueno que tiene esta fuente, en contraposición de otras, porque yo he tenido otras fuentes para las mascotas, es que siempre te queda un remanente de agua. O sea, por mucho que no estés pulsando el agua, por la forma que tiene, te queda un poquito, para que los gatos o los perritos o lo que queráis, cuando se puedan acercar, siempre tengan agua de la que beber. Así que, en este caso, se quedaría por 64,99. Continuamos con otro producto, en este caso, de grandes dimensiones y que tenía también un montón de ganas de probar. Ahora se está acercando el invierno. Esto no tiene nada que ver con Juego de Tronos ni nada de la historia. La cuestión, el radiador de Xiaomi. Este lo quería yo para el baño, además te lo digo. Es un radiador, en este caso, que lógicamente también es inteligente. Vais a poder controlarlo directamente con el smartphone. Vais a poder directamente encenderlo desde la oficina, antes de llegar a casa, para que tengáis la habitación o el salón, lo que queráis caliente. Tenemos una serie de botoneras. En esa botonera vamos a poder utilizar un temporizador, diferentes niveles directamente de temperatura. Tiene un diseño bastante bonito. Vais a poder colgar incluso una toalla. Se puede transportar de forma sencilla. Y, en este caso, costaba 149 euros y ahora lo vais a poder encontrar por 129. Así que, si este invierno no quieres pasar frío, pues, oye, ya tienes una acción. Y, evidentemente, hay muchos más productos directamente en la página de Xiaomi que han bajado de precio durante este Black Friday. Os hago un pequeño recopilatorio. Unos teléfonos que me parecen interesantes. Por ejemplo, el Poco F4. Un teléfono muy top. Un teléfono que ya analizamos. Ya sabéis que podéis ver la review de cada uno de ellos. El Poco F4, en la configuración de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, pasa de valer 449,99 a 389,99. La verdad que muy interesante. Luego, una alternativa, por ejemplo, más económica. El Redmi 10. La generación del año 2022. 4 de RAM. 64 de almacenamiento. Un teléfono de acceso que partía de los 179,99 se te queda en 129,99. El típico teléfono que yo le compraría a mi madre. Por ejemplo, un teléfono con buena batería, un teléfono con pantalla grande, más que suficiente. Y luego tenemos una opción muy masiva. El Redmi Note 11. Es un teléfono que, en este caso, costaba 259 euros y ahora lo vais a poder encontrar por 229. Estos son algunos ejemplos. Hay más teléfonos de poco, hay más wearables, hay más productos. Echadle un vistazo. Os dejaremos toda la información aquí debajo en la descripción por si queréis verla, si queréis ampliar información, si queréis compartirla. Bienvenido sea. Así que nada, familia. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo, que haya resultado de utilidad. Principalmente es lo que intentamos siempre con este tipo de vídeos. Poder enseñaros directamente cuáles son las principales características. Así que nada, familia, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto aquí, en Topes de Gama. Chao. 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 ¡Gracias!